¡Soy Catboy! ¡Soy Ululep! ¡Soy Gecko! ¡Y somos perros en pijamas! ¡Gecko Camaleón! ¡Gecko! Puede entrepar cualquier lugar Y su destreza es fenomenal Verás su fortaleza, no lo vas a creer Es un supercampeón, Gecko Y de día él se llama Greg Pero en la noche se convertirá Con sus poderes de Camaleón Es un supercampeón, Gecko Es un pequeño, al parecer No ves jugar, más tienes super gran poder A veces que se ven un problema No solo necesita Superfuerza de Gecko Cuando tengas un dilema, llama a Gecko sin problema Poderoso el gran Gecko Aunque tímido, a veces con los malos cambiará Poderoso el gran Gecko Pequeño y gran Gecko Poderoso el gran Gecko ¡Gecko! 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 ¡Gecko!